Cuando nosotros hacemos la nominación de los jugadores que pretendemos que representen a la selección, evaluamos un montón de características condicionantes que en definitiva nos hacen a nosotros elegir a determinado o a otro jugador para cumplir diferentes funciones dentro de lo que nosotros pretendemos. Dentro de ese contexto, lógicamente, fundamentalmente evaluamos el rendimiento actual, pero hay otros factores que tienen que ver con el nivel de competencia donde están, el estado físico, el estado de salud, los antecedentes que tienen con la participación de sus equipos y en selecciones y tratamos que la combinación de la nominación que nosotros hacemos sea la mejor para poder representar al fútbol chileno. Y en esta nominación que nosotros hemos dado esta mañana, creemos que cumplimos con todos esos requisitos que a la hora de elaborar la convocatoria nos exige este nivel de competencia. De los jugadores que están en Europa, lamentablemente nos hemos tenido que ir adaptando y elaborando casi, casi entrenamientos personalizados y calendarios personalizados porque incluso todos los que están jugando en Europa por uno u otro motivo han tenido diferentes cargas, han finalizado en diferentes épocas, han sufrido a lo largo del último tiempo distintas situaciones que ameritan que se los considere prácticamente de forma personal. En el caso de Bravo, el campeonato español terminó el último fin de semana, pero como sabrán juega la final de la Copa del Rey en España, recién va a estar terminando el día 22, nosotros, nosotros tenemos que estar a la espera de ver cuáles son los sucesos que vienen a partir de ese último partido. Con respecto a la lesión, tuvimos oportunidad de hablar con él en el último viaje que hemos hecho a Europa. Él manifestaba que iba a llegar sin ningún problema, nosotros creemos que no le va a impedir estar desde el inicio y su reincorporación a los entrenamientos tenemos prevista que sea para después del partido de Copa del Rey, de la final. Con respecto a los objetivos, lo más importante es representar o que se vea reflejado que representamos a la selección campeona que está el compromiso de entregar el máximo, que se defiende una identidad de juego que viene elaborándose desde hace mucho tiempo a esta parte y que si nosotros logramos hacer eso primero, nos vamos a ver complacidos con nuestro objetivo y segundo, seguramente consigamos muy buenos resultados si logramos hacer esto que te digo. Creemos que Arangui se ha recuperado formidablemente, ha tenido una lesión muy grave, dentro de la virtud que tiene como futbolista está también esta, la de recuperarse y readaptarse a nuevas situaciones como fue afrontar un periodo de inactividad muy largo y volver con el mismo rendimiento con el que tenía previo a la lesión. Ofrece, insisto, tácticamente muchísimas variantes, es una garantía como futbolista de elite para incluirlo en cualquier posición, en cualquier equipo que a uno le toque dirigir. En el caso de Arturo, por sus características, por sus cualidades técnicas, físicas, mentales, si prestas atención a medida que van transcurriendo los partidos en el mismo desarrollo de un partido es como que tuviese un imán y el desarrollo del partido se hiciese a su antojo. Donde él está, la pelota cae, donde él se mueve, la pelota va. Y me parece que es innata esa capacidad de absorber todo lo que se desarrolla alrededor del juego. Los compañeros necesitan encontrarlo a él y cuando lo encuentran a él, el juego pasa a ser mucho más productivo. Cada vez que, bueno, incluso la última convocatoria, en anteriores convocatorias con otros cuerpos técnicos, ha habido ejemplos de jugadores que en sus clubes les toca ser suplente o que juegan en posiciones distintas, donde no se puede ver por el contexto general de estos clubes el rendimiento que puede desarrollar. Y cuando vienen a la selección, se encuentran en un ámbito donde pueden encontrar su máximo nivel, en el caso de Jara me parece que sucede algo de esto, cuando llega aquí se siente que todo lo que él pretende hacer como futbolista lo puede desarrollar y su rendimiento está a la vista en cuanto al nivel de juego que tiene cuando le toca representar a Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!